Aloha chavales, ya estamos aquí otro día más en el Fire Emblem, así que vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, Mercedes me pide apoyo y Annette. A ver, esto es nuevo, ¿eh? Bueno, quiero decir, no es que sea excesiva. No creo que te compras casi tanto como lo que hice. Oh, ¿verdad? El número de dedos que trae en salas de otra vez. ¿Qué? Eso es... Oh, bien, me lo conseguiste. Estaba solo teniendo mucho divertido. Me encanta comprar con ti, Mercy. Fue divertido. Es bueno ir a la ciudad sin tener que correr a la vez, por una vez. ¿No es? Estoy muy confidente de que el profesor se lo forgive a nuestro pequeño detour. Esto realmente me recuerda a ir a la escuela en Ferdiad. Me también. Parece que ese momento en nuestras vidas fue una historia de hace mucho tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces. Oh, pero hay al menos una cosa que no ha cambiado. Yo y tú, ¿verdad? Somos los mismos viejos amigos que siempre éramos. Eso es lo que estaba diciendo. Te conocí por tanto tiempo que siempre puedo suponer. Gracias a ti. Nos quedaremos amigos como siempre, ¿verdad? ¿Es algo malo? Te sientes preocupado. Desde nuestro tiempo en la capital, tanto ha sucedido. Hemos tenido que hacer nuevas vidas para nosotros mismos, y... Hemos visto al menos tantos momentos difíciles como buenos. Si las cosas continúan así, me sorprende si podremos ser las mismas personas que somos ahora. Me sorprende también. No creo que todo el futuro será perfecto, pero es nosotros. Así que estoy seguro que... Podemos entenderlo juntos, ¿verdad? ¿Cómo sabías lo que iba a decir? Oh, Mercy. Siempre puedo creer lo que vas a decir. Oh, está tarde. Deberíamos ir de vuelta antes de que el profesor se sienta. ¡Verdad! ¡Verdad, Mercy! ¿Qué? Espera por mí, Annie. Sabes que no estoy tan rápido como tú. ¡Verdad! ¡Verdad! Pues a correr, chiquilla. A correr. Vale. Una cosa hecha. Vale. Eh... 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 Descansar un 1%, batallas, seminario... Seminario... Hola, Nando. ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Felix sigue creciendo, tío? ¡Fuah! ¡Parece parada! ¿Felix no? Pero bueno. Me gusta. Pude haber hecho batalla, en verdad. Pero bueno, creo que mejorar a los personajes es primordial. Hacerlo en persona. He decidido... Tareas en dúo. Vamos a ver. Patrullar alturas. Ingrid, que lo hace bien. Y vamos a poner a Ase. Vale. He decidido que creo que lo adecuado es tener dos como Mercedes. Dos que puedan... Que puedan curar. Y creo que debería motivar a alguien a que lo haga. No sé si Anete o el propio Ase. Esta es que... Esta tiene... Yo creo que Ase, aunque es un arquero... O quizá Anete. Vamos a poner Anete. A mejorar. Vamos a mejorarle esto ya al nivel. Y creo que el de... Esto es razón. Coraza. Equitación. Yo creo que es este. El que tengo que mejorarle. Es que lo tiene en E+. Enseguida... Bueno, enseguida. Es una manera de hablar. Vale. A Ingrid debería mejorarle. A este también el puño. Estos dos debería. Vale. Puedo un total de tres. Vamos a empezar con Ingrid. Yo creo. Sí. Vamos a mejorarle a Ingrid esto. Estos dos debería. Me aprecio tu guiudencia. Me aprecio tu guiudencia. Vale. Estupendo. Y este se va a quedar algo corta. Vale. Y puedo darle otro más y ya mejora. Vale. Y vamos a darle... La lanza, ¿no? Mejor a... Vamos a darle la lanza. Vale. Me quedan dos más. Vamos a mejorar a este. Aquí. Vale. Ya sube de competencia. Coraza. Turu, 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 turu. La defensa debería mejorársela. Y yo creo que con coraza puedo mejorársela, ¿no? Tiene toda la... Lógica. ¿Cómo puedo verlo? ¿Hacha o arco? Nivel D o superior. ¿Hacha o arco? Pues vamos a mejorarle el arco. Y este se lo vamos a mejorar. Vale. Y ya está. ¿No? No me queda... No puedo ninguno más. No tengo suficientes. Pues ya está, ¿no? ¿Por qué no me dejas ahora? Metas. ¿Pude haber mejorado a Nete? No. No pude haber mejorado a Nete. Vale. Comenzamos. Pero me queda mucho camino para poder considerarme maestro. Si me lo permites, me gustaría seguir mejorando mi esgrima. Uf. Debería ceder con este tío, porque es el mejor. Quizá no es del todo correcto, pero bueno. Ya directamente es el sábado, ¿eh? No me han preguntado nada. Podemos manejarlo. Creo que podemos manejarlo. Aquí es el resultado. Lo he hecho. Bien que ir. Todo viene de nuevo. Bien. Mando. Estupendo. Vamos a darle ahí a Edelgar. Guardado automático. Exploración. Debería hacer exploración. Exploración. Es que esta otra vez Se mejoran los mismos, tío Aquí mejora Mercedes Pues vamos a darle a Mercedes Porque si lo doy yo no sirve de mucho Vamos a darle a este Prefiero hacer eso que Explorar, ya tengo tiempo de explorar Aunque bueno, pude haber ido a por los cultivos Y todo esto Vale, entonces mejora que es lo que quería Hacerlo en persona Tareas en dúo Mercedes Vamos a mejorar a Mercedes Y a Ase Tienen nivel de apoyo Estas dos Vamos a darle con Anete Venga A Mercedes hay que darle chicha Creo yo Vale, Dimitri está a punto de mejorar A Ase Vamos a darle Tanto esto Como el hacha Creo yo Y ya no puedo más con este Vale Mercedes está a puntito Vale Vale Mercedes Está muy motivada Esto le he vuelto a dar Así que guay Es un punto débil Pero mejoraría Bonus por docencia Vamos a darle esto Por Bonus por docencia Que también debe de mejorarlo Creo yo No, con este no puedo ver nada Vamos a mejorar nuestro Yo creo que esto Con bonus por docencia También me da a mí Hola Roswell Vale Genial Ah, le gusta mucho Por dos Es la experiencia Felictar Motivación más Vale Y si le mejoro esto Es que sí Vamos a seguir mejorándole esto Bien Ahora solo es un bien Y vamos a mejorarle esto Muy bien Vale, vale, vale 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 Vamos a mejorar a Dimitri Esto Suena un bien Pero así mejora Furia conjunta Y vamos a darle Yo creo que el puño Vale Vale La excitación Vamos a darle esto No la convencida De todo Y me queda uno Que creo que se lo puedo Anete Así que perfecto Debería subir de nivel Vale Y ya está Vale Hecho esto Comencemos Vamos a acceder también con Mercedes ¿Directamente es? ¿Eso no me han preguntado eso? Estoy muy feliz Que pueda hacer esto con ti, Annie Estoy segura Que será divertido Eso no es bueno, Mercy El divertido es bueno y todo Pero los resultados son los que funcionan ¡Muy bien! ¿Puedo tener divertido sin nosotras de vuelta? Hemos terminado nuestro trabajo, profesor Disculpen por tomar Disculpen, nos hemos llevado Ah, se distraen Tío Vale, sube el grado de apoyo Pero se distraen Un poquito Feliz sube Asestal Y los tengo Vale Lo siguiente va a ser una batalla Para que le suba la motivación El fin de semana Bueno, hay comida En este caso ¿Qué tal Andy? Seminario 55% Igual debería hacer Hacer esto Creo que lo ideal Sería esto Vamos a darle a este Hola Danilo ¿Qué tal estás compañero? Gracias por ese like ¿Y qué pasa Andy? Vale, yo voy mejorando Sube su motivación De algunos Silvain mejora Vale Debería haberle dado Alguna batallita Pero bueno Tenemos misión Vamos a guardar Aunque bueno Acaba de guardar Automáticamente Almacén Apoyo Quiero inventario Poción 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 Lingote de oro Grande Porque esta tiene Lingote de oro Grande Y este también ¿Por qué tienen Lingotes de oro? Vamos a depositarlo Llave de ecofreno Por si nos encontramos Alguno Y tenemos la espada De prácticas O si las flies A ver ¿Todos tienen poción? Poción 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 Este le quedan dos Bueno, malo será Vale Las habilidades Ya tienen unas cuantas Priorizar espada por dos Priorizamos Y priorizamos ¿Vale? Vale Vamos Razón por dos Potenciar resistencia Potenciar resistencia Este también tiene para recuperar Fíjate tú Y a este vamos a ponerlo de furia conjunta Venga Venga Vamos a guardar esto Es el Fire Emblem Three Houses Es de Es de batallas Estratégicas En este caso Tú eres un maestro Y vas dirigiendo A tus alumnos A tus unidades Entonces Por turnos Vas dando órdenes A tus alumnos Para que ataquen A los bandidos O A quien Sea el enemigo En este caso Vamos a enfrentarnos A un Lord Ay No acuerdo a la persona Wielder of Thunderbrand A ver He de decir Que es un honor Acompañar a una caballera Tener una según tú Nada menos que Gansharin La portadora El filo del trueno El filo del trueno ¿El filo del trueno? ¿Pero que no lo sabes? Mi arma se llamada Thunderbrand Una de las reliquias De los héroes A long Long time ago La goddess Bestó Divine weapons Upon 10 heroes Which were Passed down To their descendants It's an honor To wield But I'm afraid There won't be Any chance For that today Our misión Is to help Clean up the aftermath Not to fight Why would Lanato Incite such a Rimpos You should know More about that Than any of us Ash Well I don't Lanato Never mentioned Anything of the like To me He probably Didn't want you Getting caught up In his own personal Vendetta I'm Lanato's adopted son He raised me As though I were His own blood He was always so kind I don't understand I guess it has to do With Christoph How much did you know About the tragedy Of Dusker Professor It's when the king Of the holy kingdom Of Fargus Was Was murdered By the people Of Dusker It happened About four years ago It's okay Catherine Please Go on Right Well Lord Lanato's son Christoph Was accused Of being involved In that whole Awful He was executed By the church Speaking from the church's perspective We simply passed judgment According to our doctrine In place of the kingdom Which was incomplete chaos Whatever the truth Behind that incident May be Lord Lanato Has harbored resentment Toward the church Ever since Well To be more specific His grudge Isn't only Against the church It's also Against the one Who turned Christoph Over to them Report The enemy Is approaching They can't be avoided Their numbers Are far greater Than we predicted They used the fog To slip past The night's perimeter It looks like Our mission Just changed Professor Everyone Prepare for battle Puede ser Andy No lo sé Que si juego al Zelda Pues no me he comprado El de Switch Siempre me han gustado Los Zelda Siempre los he jugado O si no he visto Jugar a mi hermano Porque al final Teníamos una consola Y no podíamos jugar Los dos al Zelda Al mismo tiempo Nunca se ha podido Y no siempre Los he jugado Pero he ayudado A mi hermano Y demás A jugarlos Vamos a ver Las unidades Puedo jugar Con todos Vale Vamos a ver El mapa Vamos a darle Un poquito Para atrás Vale No veo Por la niebla No veo A los enemigos Igual los suyos Cambiará Este por este Para que el arquero Este siempre atrás Igual que Este por este Y este aquí No Si puedo hacer eso Entonces dejo a Félix A la obvia Vale Vale Yo creo que así Es lo Lo ideal Comercios No man Ya está Hola Carlos Pues eso Y ahora Tío Como me compré Un año más tarde Y había salido El Breath of the Wild No llegué a comprármelo nunca Y como no he bajado El precio Pues no O no lo suficiente No Me he decidido nunca Nosotros Pero no deberían tener Muchos soldados Para formar un círculo Toma a quien Que se rompa La fogo Y no lo puse A la próxima Están escuchando De la fuga Seguirán Parece que los knights Ya están peleados Proceda con cuidado Espera Para que llegue Para entrar En tu campo De vista ¿Qué? 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 Como la batalla se libre en un campo cubierto por la niebla, tus unidades solo podrán ver a enemigos muy cercanos, ten en cuenta que el movimiento de tus personajes podría haberse limitado si en su camino se interpone un rival oculto en la niebla. Algo lógico. Puedes ganar una recompensa si evitas que las tropas aliadas sufran muchas bajas. Procura que no tengan que retirarse. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame a mi! ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Yale! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Algo! ¡Ah, gracias! El de Nintendo 64, el que te enfrentas contra Ganondorf. Es mi preferido. No me acuerdo ahora como... El Localin of Time se llama. Hola Gabriel. Cuando termine de jugar Fire Emblem, ¿en qué jugaré? Seguramente no jueguen nada, porque me estoy dedicando a medio editar los vídeos que estoy haciendo de estos directos y a resubirlos. Vale, vamos a poner a este aquí. A ver si veo a alguien. Todavía no veo a nadie. Lo que más rabia me da es que me pueda parecer un enemigo de repente. Por eso voy con pies de plomo. Jugué. ¿El Majora's Max? ¿Jugué? Ese es el que es el Zelda pequeñito, no el Link pequeñito. Yo creo que se lo jugó mi hermano. Yo le vi como jugaba. No me atrevo a ir a tope. Bueno, aquí vamos a ir poquito a poco. A ver si también el Mercedes coge experiencia. A ver, vamos a poner a Dimitri aquí. Esperamos. Vamos a poner a Félix aquí. Y creo que voy a potenciar ahora a Dimitri. Vamos a potenciar a Mercedes. Ah, no puedo. Qué pena. Vale, pues me voy a poner aquí detrás. Esa es la que nos juega. Esa es la que nos juega. Vale. Por eso me puso ahí en las hierbas. Oh, fallas tú también. Yetui. Qué pena. ¿Crees que vamos a hacer nada mientras intentas matar a nuestro rey? ¿Por qué, Lanato? ¿Por qué trajiste a tantos otros en esto? ¡Bien de probar! ¡No! ¡Dos veces falló! ¡No me lo puedo creer! ¿Tres veces? ¿Qué pasa? ¿Vas a atacar hasta...? ¡Por Q4! ¡Tiene que daño por Q4! ¡Quiero esa espada ya! ¡Este no se lo devuelve! Y este... ¡No te haga nada! A ver... Este le puedo... A ver... O sea, no me deja... ¡Ah, vale, coño! Vamos a bajarle 10 con este... Y se mueve, tío, pensé que le podía hacer... ¡Y falla, tío! Pero este soldado, ¿qué pasa con él? Me la juego con Félix, eh? Me la juego con Félix, eh? Me la juego con Félix, eh? Vamos a darle con espada de hierro y acabo con él. Vale. Eh... Creo que solo se puede jugar, eh... Uno. Te ponen lo de línea para que los restos de... ... de... ... de otros. Vamos a... ... ésta... ... a curarla. ¡Hah! ¡Me salvaste! ¡Hala de Mercedes! A ver... Vamos a empezar a mover... ... éste... ... lo movemos aquí... ... le atacamos... ¡Uy! Tengo que tener cuidado... ... porque... ¡No! ¡No! Este soldado es... ... súper rápido... ... voy a tener que atacarle con Félix, yo creo, eh? A ver si... ... no puedo... Vale, al fin... ... le he golpeado... ... y fallo... ... vale, 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 vale... ... vale... ... le mata, eh... ... doble, vale... ... bien... ... es solo para el ordenador, ¿verdad? No, no, es para la Nintendo Switch... Vale, ¿quiénes me quedan por utilizarme? Quedo yo mismo... ... queda Dimitri... ... que no podré utilizarlo... ... bueno, puedo utilizarlo... ... vamos a dejarlo aquí... ... esperamos... ... voy a ir a atacar... ... yo primero... ... y luego Ingrid... ... me quedo ahí yo un poco descubierto, eh... ... no me mola... ... oh, se queda tres, tío... ... qué bajón... ... ya podría haber hecho un crítico, ¿no? ... quedando yo ahí muy mal... ... mala posición... ... vale, le mata... ... tengo miedo al turno del rival, eh... ... porque creo... ... el personaje de Minu quedó ahí muy... ... descubierto... ... ah, ya puedo... ... vale, tengo... ... todos bien... ... vamos a mover este primero... ... este no lo puedo mover mucho... ... vamos a ponerlo por aquí... ... con Félix... ... con Félix... ... este está dañado... ... vamos a curarle otra vez... ... vale, se queda ahí, tío... ... no se mueve... ... vamos, vamos... ... aquí... ... y vamos a potenciar... ... a Dimitri... ... no veo a nadie... ... y yo me voy a poner... ... en los diarbajos... ... aquí... ... a ver si veo a alguien... ... arbi a uno, tío... ... qué mala pata... ... aún puedo... ... recibo daño... ... también eh... ... recibo daño... ... también eh... ... es que recibo yo también... Y con Félix No puedo, tío Por justo donde me he puesto Vamos a poner a Félix Tal que aquí No te voy a dejar de ir a cualquier lugar, señor ¡Grande ase! ¡Vamos! Este como si no paramos de curarlo, tío. A ver, con Mercedes tengo que curar a mi personaje. Este... Menos 11 y este menos 10. A ver, ¿a cuál llevo? Llego a los dos. Me voy a curar a mi porque yo voy a entrar en batalla. Él no. Porque va a atacar desde lejos, básicamente. A ver... Primero con Félix. Que supuestamente le mata. Vale. Entonces estupendo. Es que Félix es un fuera de serie. Ah, esta es la clave para disipar la niebla. Lord Lonaton. Aquí estamos. Vaya espadita que me llevas. Ah, vale, no. Hasta atrás. Esta estaba yendo por abajo, eh. Igual está ahí. Es tú. ¡Cassandra! ¡Felix! 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 Está allí lejos. No hay nada que esconder a ti o la iglesia central central. ¡Desde la juventud de la deuda! Vale, vale, vale. Es que Inglés está a nivel 1. Pulso divino. Ah, vale. No, 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 no. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Vale. Eh... Me voy a ir juntando a todos. Porque me van a rodear y no quiero estar muy separado. Vale. Eh... Vamos a potenciar a este. ¡Thank you! Con este estamos como un poco lejitos. Con esta todavía no puedo atacar. Pero me voy a quedar aquí. A ver, con mi personaje. Es que tampoco puedo atacar a muchos. Vamos a traerlo hacia aquí. Porque este está dañado. Ah, igual pude haber usado una poción. Una poti. Y mi personaje... Esperamos. Con Asha tenía que haberlo curado, eh. Van a venir ya por Mercedes. No me interesa que me maten a Mercedes. Fallamos y le golpeamos. Fallan y le golpeamos. Vale, vale, vale. Ah, y nos vamos curando. A Ingrid. Nivel 1. Vale. Mejorarán ahí un poquito. Vale. A Felix, eh. Que falla. A por el monje. Y... Mercedes tiene que curar a este, eh. Este no llega. Vale. Me matas. Me matas. Me matas. Me un golpe, eh. Esta es una máquina también, eh. No mueras, tío. No mueras. Este último que se acaba de mover nunca hace nada, tío. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Me queda una sanación, eh. Vamos a mejorar, a recuperar a este, porque es que me merece la pena. Hola, Jesús. Gracias. Hola, Garzón. Vale. Mercedes sube de nivel. Ojalá pueda recuperar y curarla más. Vale. Primero los arqueros. A por este. Le dejo a uno. Le mato. Con la técnica. Con la técnica. De oportunista. Le matamos. Vale. Gracias, Garzón, por compartir. Señor Lenato. Lo siento. Pero, ¿crees que realmente que esto fuera de acuerdo? A ver. Esta. Es que esta me la van a devolver. Uh. No me devuelve. Vamos a hacer... Viento. y nos aseguramos que en la siguiente muere. No puedo. Esperamos... Con esto me puedo poner aquí. Esperamos... Es que con Ingrid, tío... Mira, aquí me estoy perdiendo un objeto. ¿Te hago una mar? Es que... Vale. Esto es lo que yo os iba a decir. Si con este puedo alcanzar al arquero y le termino matando con feliz atacó a él. Que es lo suyo. A ver, Sylvain. Con mi personaje... Por culpa de estar este monje guerrero aquí no le puedo atacar. Vale. Vamos a atacarle con Félix. Debo tener cuidado aquí con este. Porque este ya va a empezar a moverse bien. De hecho, mi personaje... Voy a moverlo para aquí. No, de hecho, aquí. Esperamos. Y con Félix vamos a tratar de acabar con esto. Vale, muerto de un espadazo. A ver... Pasa está aquí. Con Trueno le dejo a 4, pero a ver si puedo... Atacar con este. Y a cuánto le dejo. No se pertenece tanto el trueno de la otra. No se pertenece la primera. Porque con el trueno de la otra, le mata. Solo que me la he jugado un poquito. En verdad, porque como falla el trueno... Vale, muerto Que sin llegar a fallar me mataban a Aser Y no me interesa eso Este no está entrando nada en batalla No sé si ya he ido hacia la izquierda Porque a este no lo acabamos en nada Si vamos a ir hacia aquí Con este fuera Y otro más No Pensé que le haría los ataques rápidamente No esperaba sufrir daño Pero bueno, subimos de nivel No sube los puntos de vida, no me gusta eso Vamos a ir a por estos dos de aquí Lo primero de todo Y después a por este Luego ya vienen los otros Así que objetos Nada Ingrid hasta donde se puede mover Hasta aquí, vale Pues entonces me vuelvo a Dimitri al otro lado Si, con Dimitri no puedo Vale Y me queda este De nuevo hasta aquí Esperamos Y este Hasta aquí La pena es que Mercedes se me está quedando rezagada Y no me gusta Porque no me puedo curar Cuidado con Ingrid 20 7 Y le voy a 10 20 Vale, vale, vale Vale, vale A Terim Le mata No, monje Tío Siempre estás fallando Ese nunca ataca Tío Objetos Vamos a usar Una poción Y este No he podido Utilizarlo ¿Qué hago en la barra? No he podido Esta la voy a meter aquí Objetos Poción Usamos No hay que arriesgar Vale Con Dimitri Nos movemos Tal que aquí Atacamos Le mata Igualmente Con la espada De prácticas Así que Vamos a darle con la espada De prácticas No, guío No falles 11 Vale Tengo toda la vida Así que Vamos a esperar aquí Con esta Hacemos esto Esperamos Con este Nos vamos Acercando Hasta aquí Para que no le ataque Ninguno Y con este Vamos a esperar aquí Es feliz Tío Pero es que Si me atacan Tres Esperad Vale 17 Le saco Nada mal Vale Turno De los aliados No Su madre Aguanron A ver Con este No puedo atacarle A ver Con Dimitri Vamos a ponernos aquí Cogemos también Ese objeto Y le atacamos Con la espada Y me ha cesado Un crítico Tío ¿Para dónde te digas? ¿Qué tal a mierda Dimitri? Arco de prácticas Vale Arco de prácticas Vale Arco de prácticas 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 No puedo meterme Donde el objeto Así que Me voy a meter Aquí Con mi personaje Me voy a meter Entre los matorrales Pero aquí Así no me atacan Vamos con Félix No puedo atacar Con Félix Pues vamos a movernos Hasta aquí Cogemos esto Arco de hierro Que no me viene No me viene nada mal Y con Félix Van a ir a por este Tío A por Silvain No voy a meter No voy a meter No voy a meter ¿Quién es él? Me ha dado un golpe. Vamos a ir avanzando con todos. Este no lo he utilizado en ninguno de los ataques. Ah, espera, espera, espera. Te lo estoy diciendo y puedo atacar a este. Vale. Fua, 63 de aquí. ¿Significa que te sueles pasar habitualmente? ¿A este lo puedo atacar desde lejitos? Vendaval de acero, a ver si es verdad. No se cubre. 18. ¿Eh? A ver, vamos a utilizar a este. No puedo. Tengo que... Y este tampoco lo puedo sacar de aquí. ¡Ay, su madre! Pues a este tengo que darle curación. No, vamos a darle curación. No nos... Si tiene arco, tío. Va. Usamos curación, a ver si no me lo matan. Y me queda solo Félix. Pero, ¿por qué no puedo movernos con Félix? Pero, ¿por qué no puedo movernos con Félix? Descambiar. Ah, porque está turbido, tío. Claro. ¿Qué sabe eso? ¡No! No puedes de no! No tengo que creer, no. ¡De acuerdo! No puedo, no. Vamos a ver si laadora es así! ¡Esto! ¡No me mates a Silvaine! ¡No tan rápido! ¡No le daño de ninguna manera! ¡Sólo con esta! ¡Pues menos mal! ¡No! 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 ¡Este me ha costado! ¡Grande, Mercedes! Potenciamos a Ingrid Por protección Vamos a intentar machacarla No puedo atacarla a esto, tío En serio Vale Muerto Y eso no me queda el jefazo ¿Cuántas tienen de vida? 35 35 Llave de puerta Llave de puerta Yo creo que llego mejor desde aquí No puedo mover porque está aturdido Me cago en la mar salada Me cago en la mar salada ¡Joder, primo! Y vamos a usar una poción Por lo que puedo usar Y con este es que no voy a gastar la poción Ya está Ya está, no me puedo acercar a la batalla Me va a atacar a Milu Se va a mover a todo esto No se mueve Te da concentrado Puedo atacarle desde lejos Primero Este no ha atacado, así que hacha de hierro. Necesito 23, hasta 23, necesito todo en total. Subimos de nivel con este, estupendo, y conseguimos un objeto. Con este me quedo cerca, esperamos con este. No voy a poder atacar. Con este me acerco y tampoco voy a poder atacar. Es una pena que con Felix no pueda. Me curamos, pero puedo bajar algo para que gane experiencia, nada más. Sube de nivel, así que me vino bien. Y quedo yo. Quedo yo para atacarle. Le dejo con 11. Me dejo con 11 de vida, y él me deja con 11 de vida, eh. Guau, es que me quita 13, tío. Vale, subimos de nivel, ganamos... 1 de vida. Vale, tengo 12. Pero me quita 13. Me dañan. Me dañan a mí. ¡Otraga, tío! Me mata a mí, no es un asunto. Me dañan a mí. ¡Esto es lo que queremos! ¡Eso! ¡Yo seré el que quiero! ¡Has perdido todo el sentido de que quieras lucharme! Así que... ¡Esto es lo que deseas! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que me da un hombre! ¡Esto es lo que me da un hombre! ¡Gracias! ¡Si así se te sientes? Se recupera a mi cada turno. Y se recupera bastante. Vamos a curar a este. Porque me quita precio. Y Felys es mi mejor guerrero. Y le mata. Con técnica no le mato. Pues vamos a darle con la de platas. Si le mato... Y quito nueve. Y nueve... Vamos. Catorce, perdón. Viene a matar a mi personaje. Me daban más puntos y... Si aguantaba... Máximo de los aliados posibles. Me han muerto dos. Un monje de los otros. Sin mi personaje. Feliz L MVP. Con nueve. Pero no creo que haya sido el mejor de esta batalla. Hola. Yo... Nunca pensaba que ver a Lonato encontrar este truco. Bien hecho, todos. Vamos a reunir nuestras trupe y vamos. Una batalla bastante grande. Una batalla bastante grande. Ah, vale. Icono de la diosa. Eh... Pues... Vamos a tirar este objeto. Eh, eh. Uy, uy, uy. Que casi tiro el objeto. El icono de la diosa. Vale. Debe de ser el mejor. Pero porque tiene más nivel. Si no, no lo entiendo. Me han quedado objetos por ahí. Por coger de... Los jugadores en línea. Seis horas de cincuenta. No está nada mal. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué? Llanato siempre era un hombre muy caro. Todos en la diosa... Estaba tan encantado conmigo. Y... Yo... Lo maté, yo... Lo maté todo. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que. Pero todavía... ¿Qué hace que eso me ha hecho? Por favor, no se porca bien. Nosotros hicimos lo que debía hacer. Estoy... Lo siento. No debería de que te preocupen. Gracias. Voy a revisar la ciudad. Espero que mi hermano y mi hermana estén bien. Esa fue mi primera vez matando a los civiles también. A los que me he prometido proteger. El sacrificio... Las guerras son así. ¿Estás malo? No eran knights o soldados, pero padres y hijos. No deberíamos haber matado a ellos. Deberíamos haber encontrado otro camino. Hey... Yo... Lo siento... No es malo para que te molestes por la circunstancia. Sé que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, aún más vidas civiles habría sido perdido. Al menos mi mente entiende eso, pero... Mi corazón... Profesor... Los poderes, no importa la era, siempre decían que luchan por una justa causa. Que llevan la vida para protegerla. Pero... ¿Es realmente bien tomar cualquier vida que quieras? Todos en servicio de alguna... Implacable, justa causa? Señor Lanato no tomó armadas por un maldito por poder. Él simplemente creó que su causa era justa. ¿Quién es decir que no era? Tal vez no tuvimos que romperlo así. Tal vez pudimos alcanzar un entendimiento mutuo. Un camino de paz. Yo... Tengo que creerlo. Tal vez la noción suena maravillosa para ti. Mere servicio a los ideales naivos. Pero no puedo creerlo así. No puedo creerlo. No puedo creerlo así. Pero este incidente puede ser más serio que antes. Me encontré esto en Lord Lanato. Es una nota que menciona un plan para asesinar a Lady Raya. No podemos ver quién lo sentó, así que la fuente está sospechada. Pero el contenido es demasiado distúrbante para ignorar. Tenemos que reportar esto a Lady Raya de pronto. Espero que sea nada. Quieren matar a la Raya. Eso no mola. Estoy feliz de ver que te has vuelto seguro. La Lady Raya es graciosa con su protección divina. Pero no fue solo su protección divina, ¿verdad? Estas solo tan inteligente como esperaba. No estoy seguro. Saber, era un gran deanos, tío. Pero no eran deanos, tío. No. No eran deanos, tío. No. No. un mensaje que estaba en la posesión de Lord Lanardo contiene un plato desplorable para targetar al archbishop en el día de la ruta de retención el plan parece no realista a lo mejor pero un peligro es un peligro tenemos que mantener la vigilancia constante a ese fin, me gustaría que a ti y a tus estudiantes ayuden con la seguridad en el día del ritual por supuesto esto vale, 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 vale vamos a guardar no he hecho exploración apenas esta vez parte 1 parte 1 la veremos y después yo creo que habrá consecuencias en el cielo una vez más creada a ser la casa de Dios sus seguidores miran a la estrella y comienzan las celebraciones de la tierra en el campo de la Monasteria de Garig Mock una gran ceremonia se presenta en honor de este evento muy anticipado cada seguidor de la iglesia es seguro de estar en atención en el campo de la Unidad en ciertos tipos de terrenos tienen efectos sobre los atributos de la Unidad por ejemplo que se aumentan la esquiva y la defensa algo que ya sabíamos procura situar tus unidades en terrenos que les proporcionen alguna ventaja hombre por eso los meto en arbustos aunque tengan menos movilidad eso siempre 3000 esta vez gracias 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 así nuestra tarea de este mundo es protegerse y guardar el Monasterio para ayudar a dejar un parque a ese plot de asesinato los reyes y tal vez nuestro enemigo la gente está en cuenta la gente está en cuenta la gente está en cuenta esa gente está en cuenta es un plan de asesinato que si no es posible que esperara a la atención a este plan para distraerse tal vez el baile también hay mucha cosa importante en la biblioteca y a los cortes de profesor Hanneman. Es verdad. El monasterio probablemente haces muchas armas que rivalen incluso a los heros. Si, no podemos permitir ningún problema para llegar a las mujeres del monasterio. Quiero decir, ¿qué haría con mi tiempo de tiempo? ¿Tienes decir que deberíamos buscar el monasterio? Provemos a encontrar lo que el enemigo es realmente después. Sí. Y deberíamos estar preparados para luchar con ellos también, debería llegar a eso. No me preocuparía tener un entrenamiento, solo en caso. Un encuentro secreto, profesor. Oh, no nos hemos conocido. Soy Shamir. Shamir es uno de los knights de Cerro. Y este joven aquí es... Yo trabajo por Lady Raya y soy el aprentista de Shamir. Oh, el nombre es Cyril. Sí, me ayudan a Lady Raya con todo tipo de cosas. Tengo que proteger a Lady Raya, así que es por eso que tengo que aprender todo lo que puedo de Shamir. Cyril adora a Raya. Eso aside, si necesitas algo, lo que pese. Vale, pura exploración. No puedo hacer nada. Examen de aptitud. Uy, ya puedo presentarme en el examen de aptitud. Vale. No, como plebe, yo estoy bien. Dimitri. Vamos, Dimitri. No me decepciones. No me decepciones. Es un 100%. Así que... Vamos a mantenernos a todos. Buah, es que este... Ojito. Este sobrado también, tío. Es que este es un fuera de serie, tío. Y no lo he hecho adreves, ¿eh? Easy. Easy. Y Mercedes. Hombre Mercedes. Hombre Mercedes. Hombre Mercedes. Espera, es que le tomes un Video de Cloudonz0127, tío. Y ahora lo es de soldado. La Monjita. Vamos a hacer La Monja. Se nos tiene que currar a todos. Pues... No sé si hacer La Monja, ¿eh? Creo que lo puedes coger en cualquier momento Así que No tengo sello nobel Tengo que ir a comprar sellos Vale, vamos a curar A curar, sí, a guardar Vamos a darle apoyo Guay, muchos que tienen que hablar, eh Con Ingrid, en este caso Hola, Ash Aquí para hacer algunas lecciones también, ¿lo debo? Eh... ¿Ash? ¡Ingrid! ¡Me diste un comienzo! ¿Cuánto tiempo has estado ahí? No demasiado largo Disculpen por te decepcionar Debe ser un gran libro para que seas tan profundamente engrossada ¿Qué te ha capturado? Oh, ah, es bastante viejo libro Una de las realmente viejas legendas de Fargus Ahá Esa debe ser la sorda de Caifon, ¿no? Oh, así que lo sabes Oh, sí Lo sé bastante bien Lo leí como un niño En realidad, lo leí tan tanto Que mi coche de mi coche de coche de coche de coche Lo trajo todo el mundo conmigo Me encanta ese libro. La historia del guerrero Caifon, que su devoción y loyaltad permitió a su mejor amigo, Luke, convertirse en el rey. Él fue a gran altura para ver las cosas. Exactamente. Me encanta el imagen de él que se mueve hacia el fray, listo para tomar cualquier obstáculo en el nombre de su rey. De hecho. Él era la misma imagen del rey perfecto. En mi opinión, el mejor capítulo está justo en el medio del libro. Ah, la parte sobre la guerra de la iglesia y el monstruo? Esa es mi parte favorita. En un flash, Caifon's sword flew de su caballo. El rey parió el asesino de la espada de su rey. Caifon's blade hummed como el viento, encendiendo el nariz del enemigo. En unos momentos, sus fuerzas estaban vanquizadas, decimitadas por sus fuertes. He he he. Puedo recitar la entidad de ella, si te gustas. No, nunca me quedo cansada de esa historia. La pinnaca de la lucha, con todas sus luchas y gloria. Sé lo que lo dices. Nunca me quedo cansada de eso. Algunos son ríos a mí por leer estas historias viejas, pero nunca me quedo cansada de ellos. Me alegro de encontrar alguien que comparta mi entusiasmo. Me alegro de eso también. Dime, ¿qué libros más que disfrutas, Ash? Bueno, la primera que he leído fue Lug and the Maiden of Wind. ¡Ah, tienes un buen gusto! Esa historia es otra favorita. El capítulo final me hace llorar cada vez. Lo sé. Cuando la primera leí, solo no podía llegar a esa historia de mi cabeza. Parece que tenemos mucho en común. Me alegro de conversar de nuevo a veces. Me gustaría. Sí, vamos. Mercedes con Félix, ¿eh? Ya lo tiene con Anette, pues ahora con Félix. Aquí estás, Félix. Tienes un té. Oh. Hmm. Lo siento, pero estamos todos fuera de cacos. ¿Puedo cocinar más? No, por favor, no. Oh, tus espacos son tan malos. Déjame las limpiar para ti. ¡Eres Mercedes! ¿Qué es lo que pasa con ti? No hay nada que pasa conmigo. Solo me haciendo té. ¿Hay algo que pasa con eso? No eres mi madre. No tienes que preocuparte con todo esto. Lo puedo hacer sin eso. Oh, me lo siento. No me gustaría ser malo. Y él está pensando que querías ligar. Y él está pensando que querías ligar. No me gustaría ser malo. No soy malo. ¿No puedes encontrar a alguien más que se preocupen? Oh, estoy muy desculpada. Te dejaré sola. No te preocupes, Félix. Por favor, ayudarte a más té si te gustas. Puedo dejar la pota. Adiós. Qué bueno, Félix. Soy yo, Félix Hugo Fraudarius. No hay nadie más. Bruder. ¿Pero cómo pasa C? No me lo puedo creer, pero sí. Ha sido un border feliz, tío. Yo no se lo daba, ¿eh? Hey, Annette. Hiciendo los libros de la magia. ¿Has alguien te dijo que eres bastante hermosa cuando estás estudiando? Sorry, Sylvain, pero estoy tratando de pensar ahora mismo. ¿Puedes mantener un poco quieto? ¿Cómo puedes mantener enfocada en leer un libro tan alto? Con tan pequeña pintura. ¿Es algún de ese texto upside down? Si usas la formula en esta línea aquí, la energía magica debería... No, eso no es correcto. No, eso es la primera vez. Ok, ahora que veo en el libro... Wow, este libro hace cosas mucho más complicadas de que necesitan ser. Hmm. ¿Y qué es tu opinión sobre esta parte aquí? Es solo describir otra aplicación para la misma formula. Ha, esto es bastante fácil. Sabes, en realidad eres un poco increíble. He estado estudiando magia durante un tiempo, pero incluso tengo problemas con esto. Actes como lo que haces es una cosa que te hace, pero ¿estás trabajando realmente muy duro en secreto? No, estar trabajando con chicas es mucho más divertido. Creo que solo he pegado esto de algún lugar. La vida es corta, Anette. Si has gastado trabajando duro, estará terminada antes de lo que sabes. Salta en el mundo, tened algo divertido. Eso es fácil para tú decir. Estás fuerte, fuerte, no lo he intentado. No es justo. Pero hay que anotarlo. Para las tutorías. Oh, lo siento. No me quería decir que fuera ruda. No, estaba pensando que eres bastante linda cuando estás sudando. ¿Sabes eso? ¿Qué es lo que te pasa con ti? Hey, eh, me he hecho un sorteo con ese libro. Normalmente nunca podrías descartar a ti. En cualquier caso, voy a salir de aquí y te dejaré. Me he hecho un sorteo, ¿eh? No estoy tan segura de eso. Bueno, eso lo hace. Puede ser difícil, pero no aceptaré el segundo lugar. ¡Vamos, me! ¡Puedo hacerlo! Voy a terminar este libro todo antes de la noche. Vale, vamos a guardar esto porque tener que verlo otra vez igual me da la malísima, tío. Siete minutos viendo escenitas de esto. Es que... Vamos a explorar un poco, me toca explorar. Vale, eh... No, siempre lo ponemos juntos, tío. A ver, aquí. Vamos aquí, directamente, junto de Dimitri y de Kasper. Kasper, ¿dónde estás? Supongo que será más rápido. Vamos a coger esto. Yo entiendo que has peleado a la plazo de Catherine. Acabaré que su poder excedió tus expectativas. ¿Tienes tu posibilidad de descubrirla su relición? El blithe blando, oscura verlo. Esa la Però es bonita, un signo seguro de que su sangre contiene una crest que se mezclare con su relición de esa hermana. Ok. Vamos a ver si los enemigos, como yo lo veo, nuestra mejor opción es explorar cada encho de la monta. También deberíamos hablar con todos aquí. Vamos a comparar notas, una vez que tengas un lead. ¿Puedes hacer esto? Vale. ¿Puedes hacer la espada? ¿Puedes hacer la espada? Aquí hay algo azul, no parece, no parece... Aquí sí. Venga, aceptamos. Objeto perdido. Ahora, por favor, si hay malo y no hay nada, nos vamos a ir con un objeto. Vamos a darle una rosita. Esto es desmotivado. Pues... Vale, voy a ir directamente, tío, porque si no, no voy a acabar en la vida. Aquí, venga, empecemos por el nivel de arriba. Y lo hacemos rápido. Vamos saltando de escena en escena. Vamos saltando de escena en escena. Yo escucho que es originalmente de una tierra extrema a la oeste, llamado Almaira. Sé que es aún solo un niño, pero me pregunto a sus propias intenciones. Hay muchos libros en este libro que no puedes encontrar en cualquier lugar. Pero, una vez que estés aquí, puedes leerlos fácilmente. Me preocupo que alguien iría a los problemas de los robarlos. A veces, Seteth dispone de libros que son considerados inapropiados para el monasterio, pero eso es sobre todo. Pero, de alguna manera, supongo que eso hace a esos volúmenes específicos más valiosos, ¿cierto? ¿Tienes que el objetivo puede ser diferente de una asesinación simple? Intriguante. Intriguante. Supongo que los objetos no preciosos en esta sala, quizás podrían traer a los robos. Sin embargo, no hay nadie solo yo, que podría hacer uso de ellos. Yo... No sé si te decidi que vas a gritar a la mesa, pero qualche día que vas a despedir. Bueno... Tienes mejor que mantendrarte tu distancia. En este estado nervioso, te puedo apenas te despedir. No, 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 no. ¿Puedes haber venido a buscarme porque estais preocupada por mi seguridad? Estoy consciente de la posibilidad. En el día de la semana. Lo aprecio. Me queda algo Leóni. ¿Y dónde está Leóni? ¿Dónde estás, Leónidas? Por aquí nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Professor! ¡Hey! ¿Lo escuchaste? Un rey de un rey que está viajando por la ciudad de la noche. Si es un rey que es un rey que quiere usted? Si es un rey que es un rey que es un rey que es un rey que puede hacer. ¿Puedes haber venido a el rey? Si es un rey que es un rey que quiere decir que no es un rey que quiere. ¿En serio? ¿Lo escuchaste? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? final de todo. Ya nos podían poner al lado suya, pero... Justo en la otra maldita esquina. A ver, que no sé si puedo entrar en todos, pero joder, que tampoco quiero perderme los... los objetos azules. Vamos a ir directamente y ya está. Vamos a ver... Excuse me, I just wanted to let you know that Lady Rhea is always real concern with you. Sheik, please don't let her down, ok? I hope you're not just saying that. Vamos a hablar con ella. Vamos a darle a Nat, venga. Y así el slide. Yyyyyyyyy... Tchuruturuturuturuturu... Y así el baño. Hmm. ¿Cantando es muy divertido? Todos deberían disfrutar de ellos mientras están haciendo esto. Es difícil salir cuando el profesor está viendo. Hmm. Aquí hay una opinión. Con todo el monasterio preparándose para la rida de la rida de la rida este mes, parece que todos están un poco en el camino. ¿Cantando? No. No, no. ¿Estamos en la rida de Lanato? Lo siento, profesor. Sé que no es el momento, pero... no puedo seguir. Gracias. No importa lo que suceda, prometo que yo lo haré. He probado a mi hermano y hermana, que vivían en el castillo Gaspar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Male? ¿Male? Vale. ¿Aquí me queda hablar con alguien? Creo que no. Ah, la consejera. Hay una carta. No, no, no. 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 Por favor, hazme un favor. No, no. 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 ¡No! ¡Hola, profesor! La reina de las goles de la reina... ¡Aparecando como un... ¡Presor! ¡Profesor! ¡Oh! ¡Bienvenido! Naste ya tiene pociones. Necesito sellos en verdad. ¿Este? ¿Este? didy ¿Este? 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 Gracias. Por favor, ven de nuevo. Vamos a aprovechar, hablamos con Annette. He querido hablar conmigo. He pedido los ingredientes para hacer un cambio. Estoy preparando para la batalla durante mi patroa. Quiero hacer que tengo mucha comida que puedo comer mientras caminando. Muy inteligente, ¿verdad? I know. ¿Qué es eso? Even the- I hear that stuff. I hear that stuff. Well, what's the matter? Even so, the goddess they say not to- What's the matter? Even so, the god they say not to- I hear the object. Go. Con Annette. Por favor, dejadlo conmigo. Yo no usualmente tengo problemas, pero... Entendido. Me gustaba. ¡Que le gustaba! ¡Me gustaba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Grande! Vale Tengo que salir por aquí No Manuela Joder, no fastidies Consume puntos de actividad ¿Estás bien? La diosa ¿Podría ser que tu reputación es... Es un malo La diosa ¿Podría ser que... La diosa ¿Podría ser que alguien ha... Morre Tengo que repare a ti para algún momento Vale, vale, vale Tal vez Sería que esto Aquí tenía algo cultivando, vamos a coger esto, hay más. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. enviando a un asesino al monasterio, ¿eh? Espero que estés entitido a tu opinión. Vale. Tengo un pensamiento. Vale, vamos a ir ya junto a Dimitri. Hecho. Gracias por tu ayuda. Entonces... Hay algo que la iglesia vale sobre todo lo demás. En el Día de la Rite, será abierto al público. Eso hará obtener la entrada mucho más fácil de lo usual. Sabes el lugar en el que hablo. En el Día de la Rite, en el Día de la Rite, en el Día de la Rite. Y esta también. Tío, ¿por qué no me deja...? Va, voy andando. Aquí... Y a la izquierda, si no recuerdo mal. Aquí está. En el Día de la Rite, procurando algunos alimentos para la Rite. No. No. Pero no te preocupes por mí. Tengo algo para preguntarte. No te preocupes por tanto. No te preocupes por tanto. No te preocupes por tanto. ¿Estás por tanto? ¿Hay un esfuerzo o no? No te preocupes por tanto. Si no me quieres es posible que continúe. No debes a mentirar ese lugar, ¿Qué se iluminaba por aquí, tío? Ah, te indican dónde hay objetos. Vale. ¡Bien hecho! ¡Tienes mis gracias! Espera. No puedo ir a hacer esto. Claro, pero no tengo... Tareas de dúo. Tareas de dúo. Sí. Eso es todo. Bien, esta vez vamos a darle con esto, bien. He aprendido mucho. Vale, y vamos a mejorar a este. Y vamos a darle con esto. Vale, y vamos a darle con este. Vale, no me quedan más, así que fuera. Tengo que preguntarte. Las que necesites. Estaría entre esta, yo creo. Ah, sí. Vale. Uh, recibo más pasta. No, te voy a decir que no. No, no, no. Hola, profesor. Tienes un momento? Tienes un momento. Tienes un libro de táticas de batalla. Tienes un libro de batalla. Tienes un libro que no entiendo. ¿Crees que podrías explicarlo conmigo? Tienes un libro de batalla. 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 para un poco de investigación antes de la práctica de magia, que es justo antes de la entrenamiento de espalda. Eso no es posible. Siempre encuentro que es más difícil de ir a hacer nada. Nunca he estado muy bien en eso. Tengo que tener algo para hacer. Como en mis días, necesito salir early y cuidar de la limpieza primero, o no puedo relajar. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Uff! Conozco esa sensación, pero por empatía. Estoy muy feliz de que te acuerdas. Estarás sorprendida de lo raro que es encontrar gente como nosotros. Mercy nunca deja de salir fuera de su habitación en sus días. No entiendo a esa chica a veces. No quiero mencionar... ¡Oh, espera! ¡Oh, no! Yo supongo que estuviera en el trabajo de cocina hoy. ¡Oh, me olvidé! Sorry, profesor, pero tengo que correr. ¡Gracias de nuevo por tu ayuda! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Para tu estúpido báril aquí! ¡Ah! ¡Para tu estúpido aquí! Un poco acelerada esta, ¿eh? ¿Viste algo? ¿Viste? Si tienes el tiempo, por favor ayudarte. Me voy a waterar las flores en la casa. Gracias. Solo no wateres las que en esa esquina. Tienen el espacio de Descar. Siempre necesitan un ambiente sezano. Las frutas se rirán por si. ¿Visto? Sé lo suficiente. Gracias por ver el video. Yo tampoco soy un libro abierto hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias. 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 Gracias.